Hola, yo aquí otra vez. Bueno, esta vez no estamos aclarando una duda. Bueno, es una duda, ¿verdad? La persona no sabe cómo hacer la seña, así que es una duda. Pero no es la diferencia o alguna confusión entre una seña y otra seña. Más bien me preguntaron cómo hacer la seña para la palabra iPad. iPad. La que yo conozco, la seña para iPad, se utiliza poniendo la mano izquierda de esta manera y con la mano derecha. iPad. Normalmente en la iPad o las tabletas, ¿verdad? Uno como que corre todo así para los lados. Esta seña viene de ahí. iPad. Ponemos la mano flat en B y el dedito del corazón. Hasta la próxima. Bye.